El momento de escuchar, decía, la conferencia del señor Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, licenciado Álvaro García Linera. ¡Aquí se nos vive para la liberación! Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Un gran saludo revolucionario y emocionado por ver tanta juventud reunida acá. De verdad, muchísimas gracias. ¡Aplausos! Muy contento de ver tanta juventud, muy contento de ver tanta expectativa. Quiere decir que no todo está perdido, que se puede levantar uno de nuevo. Y este ejemplo de esta concentración, de este debate, de este entusiasmo, nos obliga a dejar la perplejidad. Porque hay que cambiar. Pero aquí está la fuerza. Son estos jóvenes los que van a ser la otra Argentina, que necesitamos para América Latina. Para mí es un honor estar en este tercer encuentro latinoamericano de trabajo social. Sé que la temática es sobre la desigualdad y quiero compartir con ustedes cuatro o cinco ideas sobre el tema de la desigualdad para rematar en el momento actual. ¿Cómo vamos a entender las desigualdades sociales? ¿Qué es una desigualdad social? Básicamente es una diferencia que hay entre personas en el acceso a recursos y medios disponibles de una sociedad. Más que una relación de carencia absoluta, la desigualdad habla de una carencia relativa, es decir, de una falta, de una ausencia en relación a la abundancia acaparada o monopolizada por otros. Así, puede haber sociedades de escasez, pero igualitarias, o inversamente, sociedades de abundancia y opulentas, pero extremadamente injustas y desiguales, que es lo que está sucediendo en realidad en la actualidad en muchas partes del mundo. Esto significa que la desigualdad social ha de medirse en relación a los recursos socialmente disponibles en un momento dado y al modo en que esos recursos existentes se distribuyen entre las personas. En otras palabras, la desigualdad es un modo de estudiar el grado de socialización o el grado de monopolización privada de las riquezas y los recursos de un país. Es decir, la desigualdad es el índice de injusticia y de dolor que tiene una sociedad. Ahora bien, los recursos y medios socialmente disponibles son multidimensionales. Pueden ser de tipo económico, como el dinero, los salarios, las rentas, las cuentas bancarias. Los medios disponibles también pueden ser bienes materiales, como las propiedades, las casas, las empresas. Pero también pueden ser servicios básicos, como el acceso a agua potable, el acceso a la luz eléctrica, el acceso al transporte, el acceso al conjunto de recursos básicos que tiene una población. También hay recursos naturales, como el medio ambiente, como los recursos naturales. Pero también pueden ser medios corporalizados o medios incorporados, como la salud, la educación, la esperanza de vida, la felicidad, la información. Sin embargo, también hay otro tipo de bienes que, por lo general, no se los contabiliza, pero que forman parte de los recursos disponibles de una sociedad que ayudan a medir la igualdad o la desigualdad. Estamos hablando de los bienes políticos, como la asociatividad, la participación en asuntos comunes, la capacidad de influir sobre los asuntos comunes, etc. La desigualdad es inseparable de la desdemocratización. O si se prefiere, la igualdad es también una medida de la propia democratización de una sociedad. La democracia en sentido sustantivo es mucho más que elección periódica de gobernantes. Tal como pontifica la lectura liberal del mundo. Ciertamente elegir gobernantes es importante, pero reducir la democracia a sólo elegir gobernantes, no sólo mutila el hecho democrático reducido a un procedimiento de selección de gobernantes, sino que además fosiliza la participación a un acto ritual gradualmente intrascendente que no modifica la redistribución de los bienes y medios socialmente disponibles. Democracia en sentido estricto es, pues, desacuerdo, es disenso, es querella de una parte de la sociedad en torno a lo que se considera una injusta distribución de algún bien social, económico, material, político, simbólico, y que le demanda al resto de la sociedad el derecho a usufructuar parte de esos bienes. Esta querella por el reconocimiento de un derecho y el reacomodo de toda la sociedad para incorporar ese derecho es el momento democrático, lo que significa que hay democracia cuando las personas se involucran en la continua redistribución justa de los bienes, en la continua redistribución justa de los recursos socialmente disponibles. Esto significa que podemos hablar de algo así de un algoritmo o una fórmula polinómica de la igualdad o la desigualdad. A mayor participación protagónica de la sociedad en los asuntos comunes, mayor democracia real. A mayor democracia, mayor y mejor redistribución de la riqueza social. Y a mayor y mejor redistribución de la riqueza social, mayor igualdad. Por ello, no debe extrañarnos que la creciente oligarquización de la política, la desindicalización de trabajadores, la despolitización social, o lo que se llama comúnmente como neoliberalismo, venga acompañada de un aumento acelerado de las desigualdades sociales. Según datos de los propios profesores de economía, Stiglitz, Piketty, o el premio Nobel, Angus Dayton, la neoliberalización planetaria en los últimos 35 años ha llevado a un incremento aterrador de las desigualdades económicas en el mundo. Hoy, el 1% de la humanidad concentra el 15% de la riqueza planetaria. Hoy, el 8% de la humanidad posee el 50% de la riqueza del mundo. Y la mitad de la riqueza creada en los últimos 30 años ha ido a parar a ese 8% más privilegiado, que ha ensanchado aún mucho más el abismo que lo separa de la gente más pobre. 72 personas que hace 10 años tenían la mitad de los recursos de 500 millones de personas pobres, ahora esas mismas 72 personas tienen mucho más dinero que todo el dinero que poseen esos 500 millones de personas pobres del mundo. Por si fuera poco, el 70% de los trabajadores de las economías más prósperas del mundo han tenido un estancamiento o un retroceso de sus ingresos. Sin embargo, los millonarios de esos mismos países han incrementado en un tercio la cantidad de sus ingresos. Las desigualdades no van en retroceso en el mundo, al contrario, se incrementan. Y según el propio informe del Fondo Monetario Internacional, esta recesión planetaria, junto con un crecimiento congelado, o semi-congelado, va a continuar todavía por 20 años más. Vivimos, pues, un mundo paradojal. Nos maravillamos cada día de las nuevas tecnologías con las que nos acercan a las personas del mundo. Cada día se abaratan los productos que nos permiten universalizar consumos y cazar pokémones todas las personas juntos a la vez. Pero cada vez más millones de dólares se acumulan en pocas, en menos cuentas bancarias. Así, mientras se socializa la casa de pokémones, se elitiza la casa de millones. ¿Cuál es el estado del continente en términos de desigualdad social? ¿Cómo estamos en el continente en términos de desigualdad social medida ahora económicamente? Según el último informe de Naciones Unidas, disponible en la página web el informe de Naciones Unidas para América Latina presentado hace pocas semanas, en América Latina, en plena época de vigencia del neoliberalismo salvaje, entre 1993 y el año 2002, la clase media pasó pasó apenas del 20 al 21%. La clase media baja, los sectores laborales con mejores empleos, pasó del 34 al 35%. Y los pobres aumentaron del 16 al 17%. Y los extremadamente pobres del 26 al 25%. En general, se puede decir que en estos 10 años por informes de Naciones Unidas, el continente se estancó o perdió. Fue una década perdida. En el caso de Bolivia, en esa misma década de vigencia del neoliberalismo, las cosas fueron peores. Entre 1996 y el año 2002, plena vigencia del gobierno de Sánchez de Lozada, de Báncer Suárez, la clase media se redujo del 17 al 13%. Las clases vulnerables también se redujeron del 31 al 30%, en tanto que la pobreza aumentó del 17 al 19%. Y la extrema pobreza, personas que viven con menos de 2 dólares al día, del 17 al 22%. No cabe duda que fue una década perdida para Bolivia, una auténtica catástrofe social. ¿Qué ha sucedido en el continente en esta década reciente que llamamos la década de oro de la vigencia de los gobiernos progresistas y revolucionarios? Según el mismo informe de Naciones Unidas, entre el año 2012 y el año 2013, en América Latina, la clase media pasó del 21 al 35%. Los sectores vulnerables del 35 al 38%, en tanto que la pobreza se redujo del 17 al 11% y la extrema pobreza del 24 al 11%. En el caso de Bolivia, en correspondencia con esta gran transformación social que ha dado lugar a lo que podemos denominar un nuevo estado social en América Latina, en el caso de Bolivia, entre el año 2002 y el año 2013, ya en plena presencia del presidente Evo como presidente, la clase media boliviana ha pasado del 13% al 31%. Los sectores de clase media baja del 30% al 40%, en tanto que los pobres del 20% cayeron al 11%, los extremadamente pobres del 14% al 7% y los ultra pobres del 22 al 5%. Hace 10 años en Bolivia el 10% más rico tenía 140 veces más riqueza que el 10% más pobre. Hoy el 10% más rico solo tiene 34 veces más que el 10% más pobre. Y en los siguientes años seguiremos reduciendo esa diferencia. no cabe duda entonces que hoy América Latina hasta hace pocos meses y Bolivia hasta el día de hoy y ojalá mucho tiempo más es menos injusta y hay más igualdad que cuando predominaba el régimen neoliberal continental. Y no sólo hay más justicia económica sino que también hay más igualdad política. Hoy en Bolivia los pueblos indígenas 450 años marginados de los ámbitos del poder hoy gobiernan Bolivia. los sindicatos los sindicatos obreros las asociaciones juveniles anteriormente perseguidas y criminalizadas hoy son poder de Estado. Hoy indios y obreros considerados antes como incapaces han logrado la tasa de crecimiento más alta de América Latina las reservas internacionales más altas de América Latina y junto con Suecia y Noruegua somos el único país que tiene una renta universal de vejez. Como se ve las desigualdades y el sufrimiento social no es un producto natural del mundo tampoco es un resultado inevitable de las leyes económicas planetarias mucho menos la desigualdad y el sufrimiento es fruto de la mano invisible del mercado nada de eso la desigualdad y el sufrimiento no es una fatalidad histórica desigualdad y el sufrimiento son resultados de decisiones sobre el funcionamiento de las empresas son resultado de decisiones sobre el monto de impuestos a la banca son resultado de decisiones sobre el monto de los impuestos a las empresas privadas son resultado de decisiones políticas sobre el modo de usar esos impuestos y sobre el modo de disponer los recursos públicos pobreza y desigualdad son resultado de decisiones que privatizan empresas públicas o premian inversión extranjera son fruto por tanto de decisiones para congelar salarios para privatizar servicios básicos o para transferir recursos públicos para usufructo de unas cuantas personas la desigualdad es pues producto de decisiones arbitrarias la desigualdad es fruto de decisiones contingentes muchas veces personales de un pequeño núcleo de gobernantes de un pequeño núcleo de propietarios o de banqueros que direccionan los bienes comunes los recursos públicos la riqueza social en función de intereses mezquinos de unas cuantas personas en desmedro de la felicidad de la mayoría de la población a esta arquitectura decisional del orden político de una sociedad que define el uso de los bienes comunes que define la gestión de los asuntos comunes de un país vamos a llamarle la composición política de la sociedad la composición política de la sociedad tiene tres componentes que definen la manera en que estado y sociedad se articulan y que a la larga definen el curso de la pobreza o de la riqueza de la igualdad o la desigualdad de un país cuáles son los tres componentes que definen la composición política de una sociedad el primero lo que podemos denominar la porosidad estatal o si se quiere el grado de permeabilidad del estado hacia la sociedad civil el grado de participación de la sociedad organizada en las decisiones sobre temas nacionales comunes de un país si ustedes quieren la porosidad social sería el modo de apropiación creciente de la sociedad el modo creciente de apropiación del estado por la propia sociedad un segundo componente que define la composición política de una sociedad que define los grados de pobreza o de riqueza de una sociedad de igualdad o de injusticia de una sociedad es lo que podemos denominar el horizonte de época el horizonte de época es la suma de esperanzas y expectativas compartidas por la sociedad que permiten unificar esfuerzos que permiten despertar pasiones colectivas en torno a metas alternativas viables de convivencia social el horizonte de época es si quieren la legitimidad de futuro que una sociedad posee y alrededor del cual es capaz de desplegar iniciativas creatividad y sacrificios para alcanzarlos no se olviden que la sociedad no o la gente no solo pelea porque es pobre porque muchas veces la pobreza se convierte en algo a lo cual la gente se acostumbra la gente pelea porque es pobre y busca cambiar su pobreza pero porque hay una alternativa y una opción de salir de la pobreza porque hay una esperanza sin esperanza la condición de vida simplemente se convierte en algo que se acata se tolera y se soporta el tercer componente de la composición social es lo que Gramsci llamaba la catarsis social catarsis social o capacidad que tienen las clases plebeias de transformarse en clase universal es decir en clases que también luchan por los intereses de los demás de los otros y llegan a crear un proyecto de país que moviliza a todos alrededor de uno la catarsis social es la capacidad de un sujeto histórico de dirigir al conjunto de los sectores sociales y populares que se identifican en torno al proyecto que lideriza este sector unificante la catarsis social es pues lo distinto y lo opuesto al corporativismo social el corporativismo social es cuando uno pelea y defiende su sector pero eso no es universalismo el tránsito de defender a un sector a defender a un sector incorporando la defensa de otros sectores habla del proceso de catarsis o universalización de las clases sociales por último el cuarto componente sería el conocimiento interior o la capacidad de visibilización y autoconocimiento social quiero detenerme en este punto porque es el tema que importa fundamentalmente al estudiante al investigador al universitario ninguna sociedad puede transformar el orden existente sino tiene un conocimiento fundamental de los resortes de ese orden existente y de las relaciones de dominación de ese orden existente en un país hay dominación porque hay naturalización hay legitimación de las relaciones de dominación de abuso y de autoridad hay dominación porque se naturaliza el abuso hay dominación porque se naturaliza el sufrimiento hay dominación porque se naturaliza la desigualdad y la injusticia autoconocimiento de la sociedad es el desmontamiento de la naturalización de la dominación autoconocimiento social es capacidad de visibilizar la contingencia la arbitrariedad de las relaciones de dominación la arbitrariedad y la contingencia de las injusticias la arbitrariedad y la contingencia de los sufrimientos sociales desnaturalizar el mundo es subversivo desnaturalizar las relaciones de dominación es revolucionario las sociedades y América Latina en la última década vivió un gran proceso de transformación social los datos que nos da el propio las propias Naciones Unidas hablan de una década social ganada pero como es posible que el continente llegara a esa situación que hizo que durante 10 15 años en América Latina desde el sur hasta Centroamérica se posesionaran en la sociedad en los movimientos sociales en los sindicatos y en los gobiernos fuerzas progresistas y revolucionarias unos dirán Álvaro se ganó las elecciones es verdad hubo hechos electorales pero nadie puede olvidar que antes de la victoria electoral antes de los hechos sociales hubo gigantescas movilizaciones hubo grandes sublevaciones hubo gigantescos debates que crearon un nuevo sentido común que crearon un conjunto de ideas fuerza que crearon un conjunto de marcos interpretativos del mundo que innovaron esquemas morales e introdujeron nuevos esquemas lógicos de explicar el mundo un mundo desnaturalizado en su función de dominación y de sufrimiento es decir a toda victoria política le precede una victoria cultural no puede haber victoria política no puede haber nueva correlación de fuerzas políticas no puede haber gobiernos verdaderamente revolucionarios si previamente no ha habido una victoria cultural si previamente no ha habido una victoria simbólica si previamente no se ha desmontado los mecanismos de legitimación de la dominación de la desigualdad y del sufrimiento la victoria y las luchas culturales son el paso previo e imprescindible para cualquier victoria política y ahí la batalla está abierta nuevo sentido común nuevas ideas fuerza significa una lucha sistemática sin tregua en todas las dimensiones del trabajo intelectual y cultural de la sociedad las universidades las tesis los debates los debates sindicales la lucha mediática los periódicos los medios de comunicación el debate en el twitter el debate en el facebook es decir el debate donde la gente construye su sentido común hay dominación porque hay un sentido común que permite la tolerancia del gobernado hacia el gobernante porque permite la adhesión y la subordinación consciente y aceptada del gobernado hacia el gobernante el desmontamiento de esos anclajes el desmontamiento de esas cadenas espirituales el desmontamiento de esas cadenas cognitivas la demolición de esas cadenas simbólicas que adhieren y que generan tolerancia moral del gobernante al gobernado ese desmontamiento es la lucha cultural es la lucha por un nuevo orden simbólico es la lucha por un nuevo sentido común tanto en Bolivia como en Argentina a principios del siglo XXI pudo surgir procesos revolucionarios porque hubo un momento de vaciamiento un momento de crisis del viejo sentido común de las viejas ideas fuerza que ordenaban y explicaban el mundo de las viejas tolerancias morales entre gobernantes y gobernados y sobre esa crisis abierta sobre esa parálisis del sentido común sobre ese des des dibujamiento de las estructuras culturales de dominación es que pudo emerger una nueva forma de explicar el mundo una nueva manera de organizar el mundo una nueva manera de plantearse el mundo hacia futuro y sobre ello las victorias políticas las victorias electorales es decir que previa una victoria previa una lucha política que defina la correlación de fuerzas en el parlamento en el gobierno en las calles hay o acompaña una lucha cultural que genera el espacio de disponibilidad a revocar viejas ideas y la disponibilidad a incorporar y adoptar nuevas ideas en ese sentido estamos viviendo un momento gramsciano para darle un nombre un momento en el que cobra importancia la lucha de ideas cobra importancia la lucha cultural la lucha en la escritura la lucha en el debate la lucha en el teatro la lucha en el dibujo la lucha en la academia la lucha en los medios de comunicación la lucha en las revistas la lucha en los editoriales la lucha en las páginas una lucha cultural extendida pero no basta el momento gramsciano momento gramsciano sin remate leninista es una impotencia frente a la correlación de fuerza porque puede generarse un nuevo sentido común puede comenzar a generarse unas nuevas ideas fuerza pero si eso nos remata en el hecho de poder no se concretiza en una modificación de las relaciones de poder es simplemente un homenaje a la impotencia cultural al momento gramsciano de la lucha en la resistencia al momento gramsciano a la lucha en el ámbito del nuevo sentido común más pronto que tarde tendrá que condensarse en una lucha política y muchas veces en el caso de bolivia se dio una lucha de carácter político militar es decir una correlación de fuerzas que modifica el orden de las jerarquías en el ámbito de la estructura del estado es decir allá calla gramsci y le toca a lenin asumir la conducción de los asuntos pero una vez atravesado el momento leninista que es la modificación del orden político que es la modificación rápida contundente y jacobina de la estructura de poder del estado nuevamente el momento gramsciano porque una victoria política remata y consolida las luchas culturales pero a la vez sin un soporte cultural posterior sin un reforzamiento de las transformaciones y las batallas culturales esa victoria política puede ser reversible como ha sucedido en algunos países de América Latina el descuido de la lucha cultural tras el triunfo político es una de nuestras debilidades es uno de nuestros errores el asumir la gestión estatal necesaria para cambiar la injusticia porque en el estado se concentran las decisiones sobre la gestión de lo común es el monopolio de lo común del estado pero pensar que todo lo resuelve el estado que la administración del estado es lo central lo único abandonando la trinchera de la sociedad civil del reforzamiento del nuevo sentido común de la batalla por la consolidación de los parámetros lógicos y morales de la vida cotidiana puede llevar a que más pronto que tarde la derecha se reconstruya desde la propia sociedad civil y se puede reconstruir por obra de uno mismo el ascenso de las nuevas clases medias despolitizadas fruto de las decisiones de los estados progresistas y revolucionarios pero que al no venir acompañadas de politización social lo que hacen es engendrar una nueva clase media conservadora y esa nueva clase media conservadora será la conservadora contra uno mismo entonces nuevamente Gramsci si comenzamos con Gramsci rematamos con Lenin Lenin solamente de poder ser sostenible si lo acompaña Gramsci en la revolución y en la transformación y la lucha cultural cotidiana en las universidades en los medios de comunicación en las páginas web en el teatro en la literatura en el arte y en absolutamente todas las actividades cotidianas que llevamos adelante de eso se trata un proceso revolucionario es una continuidad entre Lenin y Gramsci Lenin y Gramsci Lenin y Gramsci y Lenin Lenin y Lenin hoy América Latina está retrocediendo y ya los primeros índices de aumento de la pobreza que la sacan las páginas oficiales del Banco Mundial o los organismos estatales hablan de un lamentable retroceso estamos asistiendo a un proceso o a un intento de desmontar el estado social que se logró construir en los últimos 10 y 15 años ha habido una modificación del temperamento social ha habido una modificación del sentido común social quiere decir que algo hicimos mal quiere decir que en algo nos descuidamos quiere decir que en algo no tuvimos la suficiente capacidad de fijarnos para llevar adelante esas transformaciones que impidan este intento de reconstitución conservadora de los privilegiados lo importante es que la generación que ha vivido las victorias las primeras derrotas aún está viva a diferencia de tiempos de la dictadura donde el poder y la dominación se consolidó mediante el exterminio físico de toda una generación y que tuvo que esperar el país 20 o 30 años para que mereja una nueva generación capaz de transformar las cosas hoy los que estuvimos en la victoria y los que estamos en la derrota somos lo mismo es decir somos las personas que podemos sacar las lecciones del porqué de las victorias a principios del siglo XXI el porqué de las derrotas a inicios o a mitad del siglo de la de la de la segunda década del siglo XXI y todavía tenemos energía fuerza y tiempo para revertir lo que está al frente la gran diferencia con lo que sucedió antes es que la derecha los conservadores no han podido constituir un horizonte de época un horizonte de época en el sentido que hemos definido es la capacidad de proyectar una alternativa de sociedad en torno al cual se articulan expectativas esperanzas y sacrificios compartidos de la mayor parte de la población la derecha ha regresado simplemente con las banderas de la crítica la derecha ha regresado simplemente con las banderas de la denuncia ha regresado con las banderas del del resurgimiento de lo viejo del antiguo no la derecha no porta un horizonte ni un estandarte alternativo no es futuro es simplemente el regreso quieren mejorado de lo que ya vivimos hace 20 o hace 30 años la derecha no representa el futuro representa el pasado no representa una alternativa sino simplemente la reconstitución de la antigua no permitamos que la derecha se constituya en el horizonte de época es el pueblo el horizonte de época es el proyecto de izquierda es el proyecto revolucionario es el proyecto latinoamericano es el proyecto de lo popular nacional el verdadero horizonte de época pero eso va a requerir tareas distintas pero complementarias los que estamos en gestión de gobierno hacerlo bien y mostrar que podemos hacerlo bien de que podemos superar los errores que hemos visto en otros países hermanos y los que no estamos en gestión de gobierno comenzar de nuevo comenzar el debate en la cultura comenzar el debate en el sentido común comenzar el debate en los diálogos en los medios de comunicación en las tesis en los sindicatos en los gremios en los barrios pelear por el nuevo sentido común a diferencia de la derecha nosotros si tenemos un horizonte un horizonte nacional popular un horizonte continental un horizonte de justicia es decir la historia está de nuestro lado hoy vivimos un recodo temporal un refriegue temporal maría a la perplejidad necesaria de las derrotas que es necesaria porque nos obliga a pensar porque llegamos donde estamos tiene que inmediatamente sustituirle un optimismo un optimismo histórico y podemos reivindicar el optimismo histórico porque si nosotros si cambiamos la sociedad cuando pudimos si mostramos resultados en la alegría de la gente de los ancianos de los sindicalistas de los niños de los jóvenes que era posible otro país no nos dejaron completar hasta donde teníamos que llegar pero tenemos un horizonte y un horizonte es esperanza sin esperanza no hay nuevo mundo a la perplejidad la esperanza a la derrota el optimismo vamos a luchar venimos de la lucha siempre hemos luchado y hoy toca luchar desde la base desde abajo pero si de ahí venimos ahí nos hemos fogueado hemos atravesado luchas contra la dictadura contra los neoliberales desde donde desde la base y mostramos que los podemos derrotar hoy nos ganaron una partida pero no nos ganaron la guerra vamos a demostrar que los podemos volver a derrotar en la siguiente la calle aplausos 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 jovenes américa latina los necesita américa latina necesita una argentina que acompañe los procesos de integración una argentina de lo popular de lo plebeio de la juventud de la alegría peleen cáiganse vuelvan a pelear cáiganse vuelvan a levantarse cáiganse vuelvan a pelear hasta que se acabe el universo muchas gracias aplausos 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 aplausos